Fidelidad, permíteme llegar a tu corazón Enséñame tu fidelidad Permíteme llegar a tu corazón Poder ser el vaso de la estrella Fórmame en tus manos, aquí estoy Poder ser ganar de agua de vida Hijo de maldad y no perdón Fórmame en tus manos, aquí estoy Fidelidad, quiero ir a tu corazón Fidelidad, permíteme llegar a tu corazón ¡Gracias! Fidelidad, permíteme llegar a tu corazón ¡Gracias! Fidelidad, permíteme llegar a tu corazón ¡Gracias! Fidelidad, permíteme llegar a tu corazón 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 El fuego quemará sus ataduras, el desmuelvo de nadie estará. Un cantor luego abrazar, y alabanza y gloria a Dios. Cantadora, tu gran majestad, María ha hecho creer, con mano fuerte en los libreros, y alabanza y gloria a Dios. El fuego quemará sus ataduras, el desmuelvo de nadie estará. Un cantor luego abrazar, y alabanza y gloria a Dios. Y alabanza y gloria a Dios. Quiero sentir tu presencia y tu poder. Quiero sentir la vida en tu tabernáculo. Quiero sentir tu voluntad. Señor, haz en mí tu voluntad. No permitas que mi orgullo interponga en tu hueco. Quiero sentir tu voluntad. Quiero sentir tu presencia y tu poder. Quiero ser un libre en tu mano. Quiero sentir tu presencia y tu poder. Quiero sentir tu presencia y tu poder. Quiero sentir tu voluntad. Gloria y tu voluntad. Gloria y honra, fuerza y poder. Gloria y honra, fuerza y poder. Al único perdido del civil. Gloria y honra, fuerza y poder. Quiero sentir tu君 y amorما. Desclamamos, Señor y Rey Jesús Desclamamos, Señor y Rey Jesús Proclamamos tu nombre, nos rendimos a tus pies Desclamamos, Señor y Rey Jesús Desclamamos, Señor y Rey Jesús Proclamamos tu nombre, nos rendimos a tus pies Y consagramos todo nuestro ser a ti Y consagramos todo nuestro ser a ti Y consagramos todo nuestro ser, Señor Desclamamos, Señor y Rey Jesús 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 Dice, tu pidelidad es grande, tu pidelidad incomparable. Dice, tu pidelidad es grande, tu pidelidad es grande, tu pidelidad es grande. Dice, tu pidelidad es grande, tu pidelidad es grande, tu pidelidad es grande. Dice, tu pidelidad es grande, tu pidelidad es grande, tu pidelidad es grande. Tan, tan cierto como que te canto y me puedas oír Dios te está aquí Tan cierto como el aire que te espirió Tan cierto como el aire que te espirió Tan cierto como que te canto y me puedas oír Está en este lugar El Espíritu de Dios se envuelve en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar el Espíritu de Dios Está aquí El Espíritu de Dios se envuelve en este lugar Llena mi vida de tu amor Muévete en mi Dios se envuelve en este lugar Muévete en mi Dios se envuelve en este lugar Muévete en mi Dios se envuelve en este lugar Muévete en mi Dios se envuelve en este lugar